número 26.5 seguimos calentando tus noches ahora le toca al grandioso daviel chacho quedan un nadado con esa noticia esa muchacha pensando ahí están tirando los tigres y dos amigos míos yo tengo preso en la victoria que dicen porque están a 30 años son muchos salen ahorita pero ya me están tirando que están haciendo pechada y barra para cuando ella quiera y ella se ve que no si ella viaja rd pierde ese problema dale daviel la victoria y él ven clavo dulce y lo hacen una pasta esto te lo ponen el pio los tigres dan tabla duro porque lo tiene tienen 14 policía costado en el pio pero los muchachos los muchachos la victoria de lunes a sábado hacen pechadita mucha barra juegan en el patio y cuando los domingos llegan la mujer que va a la victoria sale casar y muda con un tigre ahí adentro llévate de ver hay muchas mujeres que han salido con su familia de ahí la victoria ha formado familia y eso nadie lo dice la gente no quiere hablar de eso los puntos buenos de la victoria pero hoy vamos a hablar de las teorías únicas del dominicano por ejemplo el que viaja tiene que estar ligado obligado el que viaja tiene que la liga obligado depende donde viaje a ver el que viaja a europa tiene que estar ligado bueno tiene que estar ligado tiene que tener cuarto también tiene que salir de la burbuja porque tú tienes que aplastar un poco porque tú una mujer ya una mujer mayor de edad cuando no puede vivir tu vida en esa burbuja pero aquí tú no puedes llegar de que al barrio de que apienta uno puede ver ya no tiene cabellón y pila de romo aunque te vaya desbaratado para atrás aunque no hay cadena y de todo tiene que llegar rompiendo el está desbaratado no brilla dice boli por aquí sí que el que viaja tiene que tener lo suyo míralo ahí un beso boli mi amor para que tú trabajamos otra cosa el hilo en la frente quita el hipo eso funciona de toda la nadie sabe cómo el hilo en la frente sí quita el hipo pero no pero cómo te lo pones tiene que enchumbar lo de saliva tu abuela tiene que enchumbarte lo de saliva de ella y después ponértelo en la frente eso le quita el hipo a los niños debo de decir comprobado científicamente un truco para quitar el hipo que fue real que me dio hipo en su casa y ella me lo había dicho antes pero yo no hice caso y me dio un hipo del día y ella me hizo así y que yo me quedé respirando normal lo que se me quitó el hipo ahí mismo me hizo así como 10 vueltas cuando me cuando me da hipo yo me hago dos potes romo porque es borracho no para dormir no cuando a mí me da hipo yo simplemente espero a que se me quite esa porquería porque yo me veo dos potes rom y me duermo compa el humo se le hace que olvide el hipo óyeme una teoría comparativa porque es un hombre dominicano que lo tiene a ver yo tenía el cabello bueno me recorté y se me puso malo es que el cabello malo vino malo porque sí que por cierto ya no que ahora mi amor eso es un cabello de beber lo primero y después que crecen que esos cabellos dicen voy para allá me voy a convertir un brillo de los de los de metal el olvídate que el agua se pasa eso no se moja el el niño que nace con los cabellos malos no entra al cielo porque eso está raro sí hay dios mío qué cruel tú eres es verdad es raro un niño y hay niños 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 el niño que nace con el pelo malo es que difícil te voy a decir una cosa hay niños que nacen no muy agraciados pero cuando crecen son y hay otros que que nacen hermosísimos y cuando crecen mi hijo nace horrible horrible y mira ahora yo dimagrito yo calculé la cirugía y todo ay dios mío voy a tener que pagar en nadie dice la chica que viene en octubre tu abuela tu mamá le midió los pies no no sé prematuro era prematuro pero no le juntan los pies no sabes que a los niños le juntan los pies y para qué no para pensar malo para saber que porque no le hagan brujería claro pero tú no sabes de eso hay que amarrarle los pies mi amor mientras que estamos vieja no te dura y arriba en la cabeza ese recuerdo tiene que estar ahí no le hacen mal de ojos ni como el otro mal de ojos la bruja está chupado está chupando marivajero otra cosa la teoría que tiene el dominicano de bajar el radio para poder dar reversa yo no sé por qué tú tienes que bajar el radio pero eso es como automático nadie me lo enseñó y yo lo hago yo lo he hecho y a veces hasta el aire para que nada me desconcentre eso es común en verdad mira esta es una teoría que se tenía antes en los barrios el que hablaba inglés había que respetarlo sí sí y era el inteligente mi tío mi tío tú le decías que el que habla inglés y que cállese y te daban una pecosa en tu casa cállese que fue el papito habla inglés eso se respetaba antes antes la gente te respetaba eso eso era igual que el que estaba en la junta de vecinos y el presidente de la junta de vecinos había que respetarlo eso era como un alcalde no le den una galleta al presidente de la junta yo te hice el cuento del tipo del comité disciplinario que lo metía en preso por un teteo él era el jefe del comité disciplinario el que tenía que aplicar la disciplina y en la casa de la que se armaba el teteo en cuarentena el jefe del comité de los frailes todo un ejemplo a seguir disciplina y civismo una teoría que ha trascendido familias y generaciones no se puede confiar en el que no bebe romo es que eso es así güey tú llevas una gente un corte que te dice yo no bebo tú estás recientemente tipo está raro mi ex novio que me pegó pila de cuerno él era alejado al alcohol tenía que decir que te pegó pila de cuerno por eso es peligroso porque te pegó pila de cuerno porque yo me monté con Manaure los otros días pero lo que te digo yo me monté con Manaure los otros días yo le mandé lo que haga de location a toda mi familia entera y que se yo qué y yo creía que Manaure me iba a atracar porque una gente que no beba yo no puedo confiar en ella dime eso Marley me dicen por aquí mi querido Boli aportando al tema dice teoría dominicana en el único vuelo que se aplaude sin el del dominicano sí es verdad y en los vuelos realmente donde hay mucha turbulencia la gente aplaude cuando llega es la forma es la forma de decir llegamos en la onza no se aplaude en la onza no se aplaude a veces sí cuando 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 el chofer doblan uno tiene que aplaudir Marón la onza se voltea y todo el mundo queda igualito o sea la onza es la única huevo que se voltea y tú queda igualito así mimito tranquilo oye que no te mueves y abre la puerta y todo el mundo sale normal todo el mundo sale chilling tú sabes que si ponen otra guagua sale una baña y dice ay me da ay no por favor mentira olvídate es que no se puede estar más apretado en una onza se volteó está muy nítido puede dar 10 vueltas y tú vas a estar y tú estabas así tú dio 10 vueltas y quedó boca abajo y tú vas a quedar así mimito y el mismo brazo así mimito y el mismo brazo porque no se muere el tipo que le da el grazo porque no se muere es un grazo a las 7 de la mañana es que cruel siguen como que cruel claro claro que sí pero para qué mira tú sabes que es una teoría del dominicano ahora que lo pienso que estás leyendo un comentario en YouTube el dominicano tiene la teoría que si no comió arroz a las 12 no comió no, no, tú no comiste si tú no comiste arroz a las 12 tú no comiste en verdad yo soy así yo tengo que comer arroz todos los días a cualquier hora un día en mi casa mi mamá te apareció con un puré con pollo puré de papa vaina europea puré de papa con pollo a la plancha eso no es comida eso es rico el puré de papa con pollo yo nunca he querido mi hermana la papa es una mentira en cácara la papa no falta la papa es una mentira la papa no falta la papa no falta discúlpame yo me como dos libras de papa en puré pero tú tienes el diablo tienes el diablo no dos libras de papa a mí lo que yo me ocurra que ella me dice excusa yo me como dos libras de papa excusa mire mire varón oye las alturas de la papa es más falsa que la vez que la novia tuya te dijo que te amaba y te pegó porno eso es como una ensalada la papa no falta es que la papa igual que la sopa la sopa son mentiras eso si llena un puré de papa con huevo claro que si es una engaña es una engañación lily la única vez que yo me quise fajar con mi mamá fue porque me dio un puré de papa de comida otra teoría que tiene el dominicano el que habla con la s o es rico o es raro o prio es fino o prio es fino o tu eres rico o eres raro o prio es fino yo siempre yo tuve un amigo que hablaba así como a mí este tipo si es raro hola como estas hola como estas hola como estas tu eres locutor no y porque tu hablas así mi hermana hay gente que se trapo a la locución a las conversaciones normales en verdad mi hermana habla así intenta hablar todo el tiempo así super correcta de manera correcta no da el chiste de manera correcta no da no pero trata o sea ahora que le dijo dos minutos un ciego a otro ciego mira el se pone lento la clave o sea cuéntame un cuento de pepito de manera correcta no es forma era hace una vez que un joven llamado pepito fue a la escuela tú no imaginas el que aború el que hablando con todas las esas no no es forma no es forma no otra cosa si el muerto cae boca abajo el matador lo encuentran eso es mentira como así espérate como así hay una teoría conspirativa ajá muy famosa que te dicen que si tu eres asesinado o sea te mataron matado como un perro y tu caíste boca abajo el matador no se puede ir de la escena del crimen o tiene que volver ok eso es lo de pero espérate eso es que si tu caes en un tiro caíste de pal en los barrios y en los campos decían eso ah el cayó boca abajo ese lo encuentran y que el muerto suda tu no sabías del muerto suda no si el muerto suda si el muerto suda es que el matador está en el velorio disculpame entonces si alguien mata a una persona y queda y el matador lo volteo no no si cayó boca abajo ya te sanaste ya entonces el matador no se puede ir o tiene que volver a desenequil el plan es que lo encuentran pero lo que tu me estás diciendo es que el se queda ahí al lado no que lo encuentran que lo encuentran que el vuelve y si el muerto suda en el velorio es porque el matador lo muerto suda lo muerto y de todo mi amor es una galería mi amor salen pedos o sea flatulencia eso es normal ya se van en vaina después que están no después de la vaina mucho después sudan también todo eso pasa mira hay dos cosas que tiene la funeraria que tu nunca lo encontré en un barrio que nadie sabe donde viven que el que maquilla lo muerto y el que maneja la vainita funeraria nadie sabe donde vive en el barrio no hay una gente que te diga yo maquillo muerto no y el que ingesta yo manejo la vainita funeraria y el que ingesta formol nadie sabe quien es el que lo prepara el que lo baña lo prepara ese nadie sabe quien es tampoco es verdad teoría combinativa si aparece el tipo de meteorología y te dice que hay un ciclón es todo lo contrario pila de sol el dominicano tiene una teoría de eso coge para la playa el dominicano temporada ciclónica se va a acabar el mundo para la bocachica full alerta ciclónica vamos por la playa y otra cosa si de que sale el gordito que salió con el video que se hizo viral de una vez va a llover atención coge el del coge de una vez va a llover asesor actualmente del coge es verdad el asesor el general ay que lindo se quedó como asesor él se llama Juan Ciclo Juan Ciclo Juan Ciclone güey en verdad es bueno ese nombre Juan Ciclone dime antes tenían una teoría que funcionaba en la radio la televisión y la prensa lo que se decía en radio televisión o en la prensa escrita era verdad era verdad pero sigue siendo así que sigue siendo así se ha desvirtuado mi amor eso que sigue siendo así no sigue siendo así tú sigas en el nuevo diario eso no es así ahora es cuestionable ante la gente no es cuestionable lo que pasa es que las fuentes no 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 existe fuente lo que quieren es si alguien lo posteó yo lo reposteo y ya se la noticia después que me doy cuenta que era falso que fue un memero que se puso a crear una noticia falsa lo quito lo quito pero ya desinformaste a medio pueblo que el que no fue a chequear que tú subiste el disparate como realmente era no porque después mayormente después que tú ves la noticia ya tú no ves la reposición correcta exacto es verdad diablo si tienes razón otra cosa una teoría conspirativa nueva que hay ahora del dominicano el que tiene seguidores no puede andar a pie es alto decirle ustedes cuando ustedes me ven en un carro no me jodan con eso pero tú eres de tiktok tú eres de tiktok lo que tú haces aquí lo mismo que tú cogiendo un carrito porque vamos a ver mi amor vamos para la duarte el carrito no me va a duarte que yo hago aquí voy para la duarte hiciste el tema hiciste el tema para meter eso y decirlo escúchame me voy más lejos también porque tú hablaste de que tienen que andar a pie no tú el que eso es para que lo sepan mi amor no todo el que sale en video en tiktok en youtube o en radio tiene cuarto sabemos mucho que estamos en olla que cuando me ven el trabajo oye lo que me dicen y por qué tú estás trabajando aquí mi amor porque no vivo porque no vivo de lo otro no vivo de lo otro no yo estoy aquí por gusto pero tú trabajas aquí no yo estoy aquí por gusto no porque no porque me dio una pasantía yo estoy haciendo aquí estoy aquí cogiendo lucha llegando por diablo porque yo quiero yo quiero ver cómo se trabaja mi amor nosotros no queremos trabajar nosotros queremos vivir de lo que nosotros hacemos hablar disparate ojalá pero no hemos podido ojalá pero todavía no hemos podido entonces estén tranquilos pero tranquilos estamos en proceso pronto llegan los millones otra cosa hay una teoría que tiene el dominicano que el que vive en el centro de la ciudad de popi sáquense eso de la mente que la puya de arroyo hondo está en el mismo medio no espérate y el mata hambre y el manguito mata hambre el manguito y el millón parte atrás y la yuca la yuca esos son barrios malos los girasoles no espérate los girasoles no se entran a ciudadanos por ahí es que vive Joan y Joan tiene que coger dos botes y tres burritos para ir a su casa no pero eso está ahí más o menos bien una información de último momento que acaban de publicar los medios de comunicación es que el presidente Luis Abinader designó esta noche al licenciado Ángel Hernández como nuevo ministro de educación en lugar de Roberto Furcal mucho tiempo te tomó el celular que yo apote uno cuarto y acabo de ganar mucho tiempo mucho tiempo durante Abinader dale verdad tú me estabas diciendo eso el lunes pero había duro tú me estabas diciendo el lunes Furcal sonó tanto dime yo en el cuatro años más tranquilo el mejor el pulpo el mejor hay una teoría comparativa que hablamos ahorita de lo de la bruja pero no terminamos de glosalo hay una teoría comparativa que dice que si hay una bruja en tu casa y tú le echas un puñazo al abajo no se puede ir si eso es cierto bueno tiene que saber de hecho su madre le confirmó que eso es cierto perdón al delintrar lo acaban de quitar también y lo dije ahorita el precio los habladores nosotros bueno estas fuentes dime que te diga los números o algo porque estoy poderoso calva blanca volviste calva blanca calva blanca volviste montada ahí los están botando a todos ay Dios mío seguimos otro peluche bueno se te va a caer la botella doni otra cosa atención atención mujer preñada y eso no funciona el que no le da un antojo a una preñada sale un ojo de pecado mentira yo creo que unos mellizos se murieron por mi culpa porque yo ella quería decir que uno mago se murió por mi culpa en verdad lo pierden los muchachos de un antojo lo pierden ojalá y lo pierdan a veces lloran pero lo que lo que lo mata el carajito era depresión y el estado mental en el que entra la mamá por un disparate así que está afectado por la hormona y la vaina y se jode el muchacho el diablo mi mamá se paga una vez por una guayaba bueno mi hermano yo he visto muchas veces güey compa por una guayaba yo le dije pero y entonces en una guayaba compa había una ponchera de guayaba no era esa guayaba y ella se paga el grito y nadie se ve porque ahí anda la hermana mía con una guayaba por ahí anda la hermana mía güey otra teoría conspirativa que ya no funciona el banco la sábila no quita la mala vibra de la casa tú eres la mala vibra de esa casa es verdad porque estás en olla güey tú eres la mala vibra es verdad cogiendo marihuana yo pensé que tú ibas a decir cogiendo marihuana no 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 marihuana marihuana no eso a Sara cogen marihuana ya las mujeres de tu tiempo no cogen marihuana marihuana que no cogen marihuana no ella se la embarazada compa ella se muda con los marihuana y entienden que no necesitan hombres y ellas pueden sostenerse con fotos compa pero no hay un beneficio y una necesidad de coger marihuana que es increíble hay mujeres que no le gustan los hombres que están solos tensión somali no 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 es por dinero compa es por satisfacción emocional adoni va a pasar con la cámara a tomarle varias fotos a sus pies tenemos un negocio que queremos hacer ah pero un dinero que me tienen que dar a los hombres no le toca nada no 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 es una página que vende fotos de pies fit finder es como un olifán pero para pies vamos a utilizar a lily a somali como prueba a ver cuántos miles de dólares nos buscamos y si nos buscamos heavy le avisamos para que sigan tirando fotos ustedes necesitan nadie va a saber que eres tú quien va a saber que son tu madre cualquiera es chulo mío puede saberlo eso es mentira y que me tenga odio tiene un hongo fijo ahí que se va a dar un hongo fijo o tú tienes un pie al revés o tú tienes un majón tú tienes un pie al revés que todo el mundo se va a dar cuenta que es tu pie pero es sin queña la gente que tiene un dedo de más una pregunta eso se quita eso es si te lo cortan oye si te lo cortan en tu casa o en un miembro en el darillo si tú vas al darillo tú vas al darillo a las 3 de la mañana y te van a matar ¿dónde te pueden seguir la gente de la vía y si hay un party cerca por ahí aprovechando que el guá salió el problema con el party bueno atención a la gente que quieran comprar una casa en los frailes la estoy vendiendo la mía para ir para el party del guá el jueves así que cualquier cosa ustedes me tiran y por ahí síganme en instagram y en tiktok ahí lo vamos a estar publicando la venta de la casa Maratabar está perdiendo talga aquí que no se ha promocionado en la santa aquí en cultura tiene que tirar la gente de la santa nosotros le hacemos nosotros hacemos eso nosotros somos noturnos ay Rochi ay la santa y nos dejemos el romo y le presentamos a Rochi hacemos el programa desde allá desde allá desde allá en vivo atención Ricky brutal si no presento a Rochi guá que mala alcaldía te lo dije desde ahora no ando en esa vamos a una pausa no te quites seguimos con más luego de la pausa chao Gracias por ver el video.